Saludos amigos de Inbabura en línea. Bienvenidos a este resumen de noticias de lo más destacado de las últimas horas. Iniciamos contándoles que sectores anegados, un árbol caído sobre un auto, daños en varias viviendas y cortes de energía eléctrica es lo que dejó la lluvia que cayó la tarde de ayer en varios sectores de la provincia de Inbabura. Las ciudades de Ibarra y Atuntaki fueron las más afectadas. La lluvia generó la inundación de la subestación San Agustín, lo que provocó el corte de energía. Para esta tarde, el Inami pronostica nuevamente precipitaciones con la misma intensidad que las registradas ayer, así que le recomendamos que tome precauciones. Por otra parte, la mañana de este martes la gobernadora de Inbabura, Gabriela Jaramillo, mantuvo un último encuentro con los comunicadores de la provincia de Inbabura. La autoridad agradeció el apoyo recibido durante su gestión y resaltó el trabajo realizado durante la pandemia, así como en temas de seguridad. Esto, mientras en la provincia de Inbabura, varios son los nombres que suenan para representar al presidente Guillermo Lazo en Inbabura. Entre los nombres estarían Rodrigo Chachalo, Fred Mangómez Jurado, José Andrade, entre otros. En los temas de salud, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito publicó su estudio sobre las cepas que circulan en cada una de las provincias del país. En lo referente a la provincia de Inbabura, el estudio confirmó la circulación, aparte de la cepa original de Wuhan, de la cepa originada en el Reino Unido y la que es originaria de Nueva York. El incremento de contagios y la mortalidad en los últimos meses en Inbabura ya encendieron las alarmas sobre la circulación de nuevas cepas en la provincia. Esto, mientras el Ministerio de Salud confirmó 10 nuevos fallecidos por COVID-19 en la provincia, en menos de 24 horas. La cifra total de fallecidos en Inbabura desde el inicio de la pandemia es de 408 personas. Y en los deportes les contamos que el próximo 26 de junio se dará inicio al torneo provincial de segunda categoría en Inbabura. Son siete los equipos que participarán en este certamen, el Inbabura Sporting Club, Leones del Norte, Otavalo Fútbol Club, La Cantera, Deportivo Ibarra, Santa Fe e Independiente. Los partidos se jugarán íntegramente en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. De estos equipos saldrán los tres representantes de la provincia para la fase nacional. Con esto concluimos. Gracias por seguirnos. Y no se olvide, para más noticias ingrese a nuestro sitio web www.inbaburenlinea.com. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por informarse junto a nosotros. Buenas tardes. Gracias por ver el video.